No me doy mucho tiempo No me doy muchos aires, la verdad es que no me doy ningún aire Tendría que salir más a que me diera un poco No puedo parar y no voy a hacerlo Soy Bloodhunt Aquí tenéis a vuestro campeón No me doy mucho tiempo No me doy mucho tiempo Tengo ganas de velocidad Yo también solía ser un saco de huesos No tengo miedo Nunca lo temeré Este es vuestro campeón Deja de lloriquear y lucha No me ha estado inteligente si pensaste que podías ganar Vamos ahí El siguiente anillo queda lejos Soy el líder de salto Ya puedo olerlas Quiero tu corazón Dicen que al final nadie escapa a la muerte Que intente atraparme Bateamos aquí Ahí fuera hay alguien Todavía puede serme útil ¡Vamos allá! ¡Habéis visto colegas! ¡Villa calavera! ¡Es la leche! ¡Es la leche! ¡Qué pelotazo! Hay un enemigo aquí mismo Hay un enemigo aquí mismo ¡Tenemos compañía! ¡Electivos, vamos allá! Atención, tenemos una nueva parca ¡Electivos, vamos allá! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? 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 Vale. ¿Sí? Vale. 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 Vale.